1, 2, de turner, de turner, y 1, lento, 2, 3, a la diagonal, 1, 2, todo alrededor, todo alrededor, y glissat, glissat, chassé, alargo, 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 estiro, quinta, quedo al exterior, cabecita, por favor. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Lucía, vaya sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Pero ya veis! ¡Ya veis! ¡Venga, un saludito, ¿no? ¡Oye, qué! ¡Oye! ¡Esto es! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué fuerte! A veros trabajar. ¡Viejos tiempos, Lucía! ¡Madre mía, qué recuerdos! ¡Recuerdos maravillosos! El inicio, el inicio de todo. Aquí se empieza. Bueno, Menchu, será tu alumna más ilustre, ¿no? Hombre, bueno, aquí ya te digo que fue muy bonito, fue muy bonito porque, no sé, vino tan pequeña, tan jovencita, pero con tantas ganas y, ¡jo! Es que enseguida, en cuanto le dije, ponte en primera posición, ya. Ya tenía todas las caderitas bien rotadas, bien colocadas y ya tenía un algo especial, que es que veías que traía la danza con ella. Y eso que al principio pensé yo, que dije, va, ha sido una macho que dice que tiene una niña que... que le han dicho que venga porque tiene mucho nivel, que tiene condiciones. Y dije, va, pues era como todas las a machos, que igual... Y qué va, qué va, qué va. Tenían razón. Era especial, Lucía, especial. Bueno, es especial. Yo me sentía ya en un escenario. Me agarraba la barra, me ponía en primera y yo ya era bailarina. Era... era feliz. Haciendo clase era feliz. ¿Sabes lo que pasa? Que es que a esas edades tan tempranas los niños, hay muy pocos que tienen lo que es la sensación de la vocación, ¿no? Vamos a decir, vienen pues porque o les traen o porque bueno, se lo pasan bien. Pero esa sensación interna de que esto es lo que quiero hacer en mi vida, con muy pocos alumnos me ha ocurrido. Y Lucía fue una de ellas. Entonces, a ver, tú de todos los alumnos ya sabes quién va a salir. Pero hay mucha necesidad de apoyo en casa. O sea, porque si en casa no te apoyan, la cadera... ¿Qué le decías tú a su madre? A su madre, que tenía que venir aquí a vivir a la... Porque esta niña que había que cuidarla porque realmente traía un potencial muy grande dentro de sí. Y que tenía que ser su carrera el baile. O sea, para ella era el baile lo más importante y sigue siendo. Era su vida. Y consiguió convencerle a mi madre, tranquilizarle, convencerle de que yo sabía lo que quería, de que estaba dedicada a ello. Y finalmente, con la ayuda de Menchu, fuimos con Menchu hasta Madrid, hicimos un montón de cosas con ella porque mi madre creía en ella. Y muchas veces una persona que no conoce nada de este mundo necesita el apoyo de alguien en quien confíe, en quien crea. Menchu, ¿cómo es de profesora? ¿Os da mucha caña o qué? Muy buena. ¡Ese he comprado! Las buenas profesoras dan mucha caña. Las que no dan caña no son buenas. Yo la verdad es que he tenido suerte con Menchu de que Menchu es una persona que te hace trabajar duro, pero te transmite su pasión por la donza. Y yo que tenía esa pasión y esa energía positiva que ella da cuando estás trabajando, te hace querer más. Simplemente te hace querer hacerlo mejor, no porque te obligas, sino porque quieres, porque crees. Lo que vosotras aprendéis en la barra hoy en día, os va a durar toda la vida. ¿Qué significa para vosotras Lucía? O sea, un ejemplo. Siempre, siempre Lucía y Lucía y Lucía. Mira, por ahí tenemos el postre. ¿Y Lucía qué haría? Bueno, es toda una galería, el pasillo, ¿no? De imágenes desde que era joven, carteles. Desde pequeña ha llegado a lo más alto. No sé, su disciplina de trabajo ha sido férrea siempre. Pero yo te puedo hablar de los tres primeros años, pero yo sé que ella siempre ha sido así. Y será. Yo creo que tengo una autodisciplina que es lo que te ayuda en la vida. Porque no te das cuenta, yo eso siempre lo he hecho, trabajaba para mí, porque tú te beneficias de tu trabajo. Pero hay mucha gente que trabaja para su profesor, o para su director, o para su maestro de baile, y eso no funciona. Una vez que te das cuenta de que ese trabajo te beneficia a ti más que a nadie, y que te da resultados.